Se va a bañar, tan bonito que se baña, míralo, 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 ahí hay el agua que chulo está, chulo está, chulo está, ay se va a caer, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se cayó, se cayó, se cayó, se cayó. Mira, 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 mira ¡Ya se cayó! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ay, qué chulo! ¡Qué chulo! ¡Míralo! ¡Ay, qué chulo! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue a la calle! ¡Ya se fue a la calle! ¡A dónde dice que estás? ¡Qué chulo! la sufríe por favor por favor por favor mira que chino y aunque pues ya se